¿Qué es la posibilidad de las vías orgánicas? Eso sigue pasando en el Uruguay, eso sigue pasando en la izquierda y ese es un problema para gobernar. No podemos cometer dos errores garrafales que tenemos que evitar siempre. Creer que con el discurso estamos cumplidos, primer error garrafal. Segundo, ignorar los resultados que nosotros mismos estamos obteniendo al poner en práctica las políticas que practicamos. Porque está bien trabajar denodada y continuamente por la transformación, pero compañeros, no ignoremos los avances que vamos logrando hacia esa transformación. Y en nuestro programa tendremos que dar respuesta a esas inquietudes. Y por supuesto, vamos a ganar porque tenemos el mejor candidato, además del mejor programa. El compañero Tabaré está reflexionando acerca de la posibilidad de aceptar nuevamente esta distinción. Ser el mejor candidato a la presidencia del Frente Amplio. Y nosotros tenemos que ayudarlo a que tome la decisión que todos queremos hacer. En estos últimos días, yo quiero decirles que hemos respaldado y defendido a nuestro ministro de Economía. Pero hoy quiero decirles que hemos respaldado y defendido a una persona que se llama Fernando Lórez. Ahora bien, que nadie se equivoque. Cuando nosotros defendemos estos procedimientos y decimos que hay que respaldar al compañero especialista en los asuntos de gobierno en cada área del mismo, no estamos convocando ni a hegemonías, ni a ausencia de discusión y mucho menos a secretismos.